En nuestra institución superior salesiana, promovemos la cultura de la vida a través de la escucha, la empatía y el amor de educar con el ejemplo. A través de la oración. A través de encuentros espirituales para conocer el amor a Dios y fomentar nuestra fe. Se promueve fácil aprendizaje para los niños mediante materiales didácticos y valores. A través del acompañamiento y el ser un guía hacia los jóvenes. A través del respeto, la promoción y la defensa de la propia vida. Procurando el desarrollo y el bien común de toda la comunidad educativa. A través del fomento, participación y respeto de valores individuales. A través de una atención adecuada y de calidad para cada uno de nuestros alumnos. Tomando en cuenta la actualización académica constante.